Mucho cariño, no va a ser Los lobos Bésame, acaríciame, apachurrame Mario Mario Toscano en el cielo Con mucho cariño Bueno, macho Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y si al final No te lo voy a vivir sin su amor No, no, no Si no me lo voy a vivir sin su amor Yo me marcharé No me lo voy a vivir sin su amor No me lo voy a vivir sin su amor Como aquel ayer Para Luis Y la pastelería de Estefano Con mucho cariño Vamos Luis Con sabor No quiero que la boca se llenara Si el carrito me partire Y en el carrito de nuestro amor Como aquel ayer Para Damiro Luis Pastelería Panelería De Estefano Con cariño Eso Para Caldero Lurigancho Con bastante sabor Vamos Ruso Vamos Ruso No quiero que la boca se llenara No quiero que la boca se llenara Si el carrito me partire No quiero que la boca se llenara No me lo voy a vivir sin su amor No me lo voy a vivir sin su amor Vamos Chiqui Para ti Chiqui con cariño Con amor no Somos solos No quiero que la boca se llenara Si el carrito me partire Quiero que la boca se llenara Como aquel ayer Buenas Pachón Feliz cumpleaños para ti Pachón Felicidades Hoy también es el cumpleaños Rose Ahí está la papilla Rose Hoy está el cumpleaños Handy Mucho cariño Para Luis Y la pastelería de Estefano Con mucho cariño Vamos Pachón Con chicos Rayos Oh 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 Cachete 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 Dandelito 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 Vamos Chucho Brian Dandelito Dandelito Para��라고 Para Juanquis Héctor Chiquito Güey RITA LA SALDERITA 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 RITA LA SALDERITA